cuál pues si entonces no ahorita que vea porque estaba ahí esa entrada lo que es donde va a entrar traerle porque dijo la hora de la mañana estuvo de agua goñando y no puedo hacer nada y yo le mire como esa entrada tiene que estar terminada sólo nos queda ya mañana hay cierre de melodía no vamos a contar ni de meterle eso y lo malo que osa ya solamente nos queda el resto de la tarde de ahora y ya mañana pero ya mañana me imagino que se van a empezar a hacer otros movimientos de la comida exacto todo eso estar bien organizado entonces no vamos a tener tiempo como para andar trabajando así en tierra ya 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 eso ya siento que ya no ya estamos en los últimos momentos y tenemos que echarle ya pila ya todo esto pero si yo estoy bien entusiasmada más me entusiasmé en la mañana cuando escuché lo del sonido móvil y empezaron a ponerlos y escuchaba ahora y mañana a andar lo que es dando publicidad y más o menos como que comunidades o que sectores van a ir a huachapán o sea no sólo aquí sino que todos los municipios por la calle jucutla para que pagaron dos días desde la frontera cachadura hasta jucutla es que yo sé y tengo fe que esto se va a llenar demasiado es que se va a llenar si se va a llenar si es que ahorita prácticamente han venido como amigos ayudarnos así suscriptores también ayudarnos pero el día de mañana cuando venga ese montón de iglesias y también suscriptores a gozarse eso va el sábado el más que todo va a estar de mañana es cierto desde mañana los conductores que van a ayudar mañana sí porque hay mucha gente que así está motivada y hay gente que es el melo así es que chuga va a jugar en y ahora vino qué lindo y no hay a yo le escribí pues que viniera no gracias don johnny porque yo no me acordaba pero yo ni me dijo que le sí y el camarón me dijo para escribir al re huevo naso de mal lo que nos ven a ayudar medio pero sí lo bueno que ven y temarlo ah si no hay problema para que vamos a seguir todavía continuando con los dulces es que esto es una gran barbaridad dulce Y lo chivo de aquí, de que por lo menos estás trabajando, estás platicando y te estás comiendo tu dulce. Aunque no es bueno, no va. Pues sí, Nayeli, aunque no es bueno, va. Aunque no es bueno estar comiendo los dulces, va. Porque sí, no. Es el dulce, camarada, yo lo pude comprar en la tienda. Ajá. Imagínate que el dulce que te estás comiendo, Nayeli, es para un niño menos. Sí. Sí, Nayeli. Ay, ¿sabes por qué me he comido esto? ¿Por qué? Porque estoy empachada de aquellos que tienen chile. Ay, y es que la Londra nos trajo dulce mexicano, es cierto. Es cierto. Atajata me hundieron la lengua. Pero sí, son bien ricos. Ajá, son bien ricos, son como aciditos entre chile. Sí, es que son bien ricos. Porque no me gustó esa cosita, ¿no? ¿Cuál? Ah, el pelón, pero rico. Porque es salado. Salado. Ácido, tal vez. Pero es que es como sabor a tamarindo, algo así. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, miren, miren, miren. Qué dulce. 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 Ah, mmm. Y ya ves. Ay, no. Y miren, por cierto, ya están también los hombres trabajando, miren. Por allá anda el diablo haciendo la paja que anda trabajando. Todos los días haciendo la paja que anda haciendo la cámara milagrosa. Y por allá anda, en mi esquina están los bichos también, están trabajando. No, fíjate, pero estar en el sol sí es feo. ¿De qué? Y la Jocelyn como ha hecho estos días para, para este, que no le caiga el polvo en los pies y se pone calcetines. Ah, es que mira, cuando vino de San Salvador, ella venía con la costumbre de usar calcetines con la jina, pa. Entonces nosotros al principio decíamos, Jocelyn, ¿por qué ocupas calcetines? Que no sé qué. Pero quizás se le terminaron los calcetines blancos y sabían que era costoso lavarlos aquí porque aquí se le convertían en café. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque aunque los lavara, siempre café los botaba. Ajá, siempre. Los botaba, entonces hoy ya no uso. Hoy he trabajado con los capos blancos. Ajá. Pero si ves, compré otros porque no me botaba. Juela. Pero si, ¿ya te acostumbraste a andar sin calcetines, pa? Sí, sí, ya. No, pero yo me preguntaba porque pues sí, como no le gusta ensuciarte, lo quiero. Ah. No, y sabes que así me alerga el polvo. Y todas las noches, picazón, picazón, porque obviamente aguantamos mucho polvo allá. Pero, no importa. Pero normal, de ahí te vas a ir acostumbrando, ya la piel se te va a ir adaptando al polvo, al sol, al sudor y a todo. Mira, estamos en el tornado que se hizo, ya lo veo. Ah. El tornado que se hizo. Ah, sí, es el tornado. Bueno, dicen que seguido se hacen tornado ahí. Que como es por qué? Por la brisa y por el polvo. Nosotros emocionados cada vez que veíamos tornado. Ajá. Tornado, tornado, tornado. Nosotros emocionados. Nunca se hacía. Solo que eran más chiquitos, no era como el del video que se vio. No van a amanecer a ese era cholo ya. Grande, grande. Sí. No lo traten de tirarlo. Lo van a quebrar así. Pero, juela. Miren cuántos dulces embolsados llevan ahorita. Solo ahorita, porque ahorita se ha empezado nada más. Miren, ven. Miren, aquí van 15 dulces. Que es incluyendo, bueno, incluyendo también el bombón. Aquí van los dulces para los niños. Es una bolsita de niños. La manera de, o sea, de, bueno, la cuestión de dárselos es de que tampoco se vayan empalagados. Tampoco se les vayan a picar los dientes. Pero sí, a modo de que disfruten un momento. Ajá, una probadita nada más. Porque aparte de eso van a ir los dulces que los va a dar el castillo del rey, parece. Y, ajá. Y, uy, ya pensaba que aquí estaban los. Ah, y aquí están los juguetes de niñas. Ajá, por allá atrás están los juguetes de los niños que, por cierto, se han embolsado y también se han dividido por edades. Porque eso es bastante importante porque, ay, eso es bastante importante porque no se le va a dar un carro grande, grande a un niño que es de tiernito. Porque obviamente no es lo recomendable, va. Pero sí lo hemos dividido de edades, por ejemplo, de, bueno, por allá, miren que dice de 6 a 12 años. Se ha dividido. Y, por cierto, estas colchonetas también están acá porque hay suscriptores que, como decían, ano, mañana se van a venir acá a quedarse. Y lo más probable es que también, o sea, pues sí, se queden a dormir, ¿verdad? Y ya por lo menos en colchoneta o como sea, pues también. Y si nos acabemos, nos vamos a entretener. Ajá, ¿qué van? O sea, vamos a amanecer. Amanecer, o sea, esa es la idea, amanecer con ellos. Porque va a haber pan. Ajá, pan, es cierto. Gracias a nuestro amigo Iván que nos mandó para el pan con café. Y aparte de eso, que por acá también tenemos las bicicletas que se les van a dar a los niños y también a los adultos en el culto. Bueno, estas son de los niños, miren. La vez pasada ustedes se fijaron el día que las vinieron a entregar. Están bien bonitas, son de buena calidad. Hasta los niños traen campanitas. Uy, pero estas no sirven. Pero estas sí. Ah, no, para delantera. Ah, sí. Pero sí, están bien bonitas. Muy, muy, muy bonitas. Y por supuesto también gracias a Dios y gracias a todas las personas que han aportado para esta bonita reunión. Porque es una reunión muy especial donde todos vamos a estar unidos como hijos de Dios. Y vamos a estar glorificando su nombre. Y pues, fíjense que yo la verdad estoy bastante emocionada. Me emociona mucho porque ya casi se va acercando el día. Y aparte de eso estoy bien nervioso porque también ya casi voy a cantar. Pero estoy feliz y emocionada. Por aquí está la hermana también ayudándonos en los dulces. Ella es la encargada de la cocina. Mire cómo estamos con él en la cocina. ¿Todo bien? Excelente. Gracias a Dios, todo bien, excelente. Quedándole a Dios que ese día nos dé la fuerza y la fortaleza física primeramente y espiritual para servir con gozo, alegría y con amor. Así es. Porque no estamos trabajando para hombre, no que para Dios. Exactamente. Felicidades a cada uno de los jóvenes que están acá desde el primer día. Sí, así es. Y con lo de la comida, este, ya está todo listo, falta comprar algunas cosas. Falta lo que es los vegetales nada más y el pollo. Ese se va a comprar el día viernes. Sí, el día viernes. Pero sí, es de lavarlo, ¿verdad? Limpiarlo bien, prepararlo. Se va a lavar, se va higiénicamente lavado y preparado para el día sábado ya solo, pues. O sea que a todas las cocineras les espera un trabajo que Dios guarde. Hay un único trabajo porque lo vamos a hacer con mucho amor. Así es. Mucha dedicación. Que vaya quedando esa comida, vaya quedando esa comida tan rica, hecha con amor. Claro que sí, esperamos que Dios, ¿verdad? Que así nos quede todo muy rico, muy rico. Sí, así es. Porque imagínate, o sea, preparar comida para... Para nueve mil casi personas. Digamos, diez mil personas. Ah, diez mil personas. Porque es que esto se ve así, bueno, que va a estar hermoso porque, bueno, ya nos han confirmado quienes van a venir, cuántos buses van a venir. No, hombre, esto va a estar... Esto va a estar topadísimo de gente. Sí, esto va a estar bonito. Pero lo bueno es que nos vamos a reunir para servirle a Dios y eso es lo más importante. Vamos a gozar. Y vamos a ganar muchas almas para Cristo. Así es. Porque el propósito de esto es de ganar almas. Así es. El evangelio cada día se esparza más y más para que haya paz en nuestro país y en todo el mundo. Así es, exactamente. Pero bien... ...se fue lograr dedicando la palabra. Sí, primero Dios. Es que ese día va a estar bien bonito. Creo que todos estamos esperando ese día para que lleguen. Todos estamos bien emocionados. Yo me siento emocionada. Bastante emocionada y con nervios, bastante. Imagínate ya vos que también que vas a pasar a cantar y estar enfrente. Que vas a cantar aparte de la que vamos a hacer en el grupo. Que vas a cantar.